Pues vámonos con la información y es que después del par de goleadas 5 por 0 y 7 por 0 que hemos platicado pues llegaron las disculpas, Julio Cruz, uno de ellos a través de sus redes sociales, bueno pues ofreció una disculpa asegurando que no es obviamente lo que quieren mostrar, el cuerpo técnico, el presidente técnico lo saben también y es que a ver ya lo decíamos un 7-0 deja huellas que a veces no se borran, son goleadas ya de escándalo que dejan la herida, que duelen y por eso el partido del próximo martes entonces, el próximo martes a las 5 de la tarde será completamente gratis frente a Venados, es la forma en que pues el equipo de Alebrijes intenta ofrecer la disculpa a la afición y ya les digo, esto creo que viene muy bien, pero es el primer paso, el más importante es que justamente la afición que responda el martes vean un buen partido frente a Venados, así será la situación y obviamente el entrenador sabe lo que pasa en todos lados cuando viene una goleada de escándalo Esta es una división con un grado de dificultad mayor, si hacemos un partido desastroso donde no nos salvamos nadie, donde el principal culpable tendrá que ser yo obviamente y soy yo como se les dije a los muchachos, pero es una cara que no podemos dar El equipo puede ganar, perder y empatar porque son los tres resultados del fútbol pero no con esa cara, porque no competimos y eso no puede volver a pasar y no está bien